Información de último minuto en el Palacio de Miraflores, Indira López nos cuenta. Indira, feliz tarde. Gracias Barry, así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el puesto de Comando Presidencial de Atención, Prevención y Seguimiento al COVID-19. Hoy 24 de marzo continúa esta intensa agenda de trabajo ordenada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para la protección del pueblo. Y a esta hora vamos a escuchar las palabras del Vicepresidente Sectorial para la Economía, Tarek El Aysame. Bueno, muy buenas tardes, queremos saludar a esta hora a todo el pueblo venezolano que guarda su cuarentena consciente, responsable y voluntaria para enfrentar esta pandemia del coronavirus. El día de ayer el Presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó esta comparecencia de prensa para informarle a todo el pueblo venezolano respecto a las medidas que hemos adoptado en el marco de la agenda económica bolivariana para proteger en primer lugar a la familia venezolana, a la clase trabajadora venezolana. Hoy se imponen dos modelos, dos visiones, se contraponen la visión capitalista que pretende negar la gravedad de esta pandemia para proteger los grandes mercados financieros, las economías y los grandes capitales mundiales, negando la vida humana y la visión socialista, nuestra visión, que colocan el centro de la agenda política al ser humano, al hombre, a la mujer, a la familia. Ustedes saben que nos hemos preparado durante estos últimos años, no para enfrentar esta pandemia. Ningún pueblo está capacitado, salvo la República Popular China, que ha demostrado su capacidad tecnológica, su disciplina social para atenuar los graves efectos que ha tenido la pandemia declarada así por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el pueblo venezolano, podemos decirle hoy al mundo entero, está entrenado. Entrenado porque hemos venido construyendo y desarrollando instrumentos para enfrentar los efectos perversos de las sanciones criminales que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos durante los últimos años. Y esta situación o esta condición nos ha desarrollado un conjunto de fortalezas, de políticas, de medidas, de instancias que le han dado o que nos dan hoy día al cuerpo nacional, permítanme la frase, al cuerpo económico nacional, al cuerpo productivo nacional, condiciones aventajadas para enfrentar esta crisis que hoy no solamente amenaza la condición humana, sino amenaza todos los sistemas del mundo. Ustedes saben que el 2015, el infame decreto del presidente de entonces, Barack Obama, donde colocó a Venezuela como una amenaza inusual a la seguridad de los Estados Unidos, ese decreto generó y provocó un conjunto de sanciones arbitrarias, ilegales, violatorias del derecho internacional y que no cesan a pesar de esta crisis humanitaria global. Pero en su momento el presidente Maduro se fue preparando, preparando el gobierno bolivariano, el presidente Maduro fue con una visión, una visión de protección para asumir y encarar los efectos de los efectos de lo que ya veíamos venir, producto de las sanciones imperialistas. Es así que en el 2016 el presidente anuncia la creación de la Agenda Económica Bolivariana y define los primeros 14 motores de la Agenda para articular, coordinar, todos los sectores productivos de Venezuela. Luego del año 2015, en marzo específicamente, en marzo del 2016, el presidente Maduro decreta la creación de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP, que hoy son vanguardia, vanguardia para enfrentar esta coyuntura y esta crisis, porque es el pueblo organizado, distribuyendo los alimentos y generando todas las políticas de protección calle por calle, casa por casa, cara a cara con el pueblo venezolano. Luego, en ese mismo año, en el 2016, el presidente Maduro crea la gran misión Abastecimiento Soberano para priorizar tres motores esenciales de la economía nacional, el motor agroalimentario para garantizar la producción alimentaria, la soberanía alimentaria de Venezuela, el motor farmacéutico y el motor industrial, que hoy son también parte esencial de las políticas y las medidas para atenuar y enfrentar esta coyuntura. Y finalmente, la gran creación de todas las creaciones de la revolución bolivariana, que también fue idea luminosa, acertada del presidente Nicolás Maduro, el carnet de la patria, creado en noviembre del año 2017, y que hoy nos permite asumir prácticamente toda la política gubernamental para atender esta situación. Son instancias consolidadas que, podemos decir, forman parte de un conjunto de medidas que hemos venido adoptando los últimos cuatro años para fortalecer el cuerpo nacional productivo, la economía venezolana, frente a las sanciones imperialistas, y que hoy nos permite o nos coloca en una situación de ofensiva, en una situación aventajada respecto a otros países, llamados así los países del primer mundo, que han colapsado frente al desborde y frente a la crisis de la pandemia. Se trata de dos visiones, insisto en el concepto, la visión capitalista para proteger los mercados y las grandes transnacionales, las grandes corporaciones y los grandes capitales, frente a la visión humanista, profundamente humanista, que es la visión socialista. Para que coloquen el centro de todo esfuerzo al hombre, a la mujer, a la familia. Y en consecuencia el presidente Maduro ha decidido dictar un conjunto de medidas que nos va a permitir seguir superando gradualmente el colapso, la catástrofe, así calificada por algunos teóricos, la catástrofe económica, que ha arrastrado a todos los sistemas financieros globales. Ustedes saben que a comienzos de este año, 2020, en enero, cuando ya la República Popular China alertó respecto a lo que en su momento era una epidemia grave, coronavirus, y comenzó a implementar un conjunto de acciones que hoy Venezuela, afortunadamente, y gracias al liderazgo y a la moral del presidente Maduro, hemos adoptado anticipadamente y que nos coloca en una situación, repito, de ofensiva. Nos coloca tres pasos adelante de la crisis. Ya en ese mismo momento, comienzan los primeros indicadores de las economías mundiales. Se da la reunión de la cumbre OPEP Plus, OPEP más los productores no OPEP, productores de petróleo. Y se generó una primera perturbación. Y luego, evidentemente, sobreviene la crisis y la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y esa crisis ha venido penetrando, penetrando y sacudiendo todos los sistemas financieros globales. y todas las economías de los países. Y que ha obligado a esos países a adoptar medidas extraordinarias para enfrentar dicha situación. Nosotros, insisto, hemos adoptado también medidas ya desde hace cuatro años y que nos permite seguir avanzando y consolidando un sistema de protección a la familia venezolana, a la clase trabajadora venezolana y a los sectores productivos, a las fuerzas productivas, públicas, mixtas, privadas, que hoy tiene Venezuela. En tal sentido, quiero referirme a los anuncios hechos y aprobados por el presidente Nicolás Maduro en el campo económico. En primer lugar, la defensa del empleo, la defensa de los puestos de trabajo. Hemos ratificado el decreto de inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año. Esta es una política, como ustedes saben, que viene implementando la revolución bolivariana desde el año 2002 para darle estabilidad laboral y la defensa de la clase trabajadora en todos los sectores. Este decreto ya fue ratificado y fue publicado el día de ayer, 23 de marzo, en el decreto 4167, en Gaceta Oficial. Así que, cuente la clase trabajadora, cuente con este decreto de protección y de estabilidad. No vamos a permitir ningún tipo de atropello ni de despidos por parte de algunas empresas. Y ya hemos activado en consecuencia todas las instancias para la protección y el cumplimiento de este decreto ejecutivo. En segundo lugar, el plan de pago de nómina. Se activa un plan especial de pago de nómina a las pequeñas y medianas empresas y comercios a través del sistema patria por un lapso hasta seis meses. Ya hemos tenido un ejercicio anterior. En el año 2018, en agosto, en el marco de la reconversión monetaria y del inicio del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad, incluimos esta medida para coadyuvar, para facilitar la transición de las empresas privadas, de los sectores privados en el marco de la reconversión monetaria. En consecuencia, este plan se activará a solicitud de las empresas y con la intención de garantizar, así como protegemos a los trabajadores, vamos a proteger la estabilidad socioeconómica y la capacidad productiva de las empresas que producto de la cuarentena y producto de las medidas han cesado sus actividades. En este sentido, las empresas deben ingresar, tomen nota, deben ingresar a la página web del sistema patria. La dirección es institucion.patria.org.be. Repito, ojalá que pudiésemos en las pantallas colocar la dirección institucion.patria.org.be y ahí cargar la lista de sus trabajadores. Ya a esta hora ya hemos recibido más de 300 empresas que han cargado la lista de sus trabajadores y trabajadoras. Y, e inmediatamente vamos a iniciar el depósito de un bono complementario de la nómina. Tres, sistema de bonos al pueblo. Ustedes saben que hemos seguido fortaleciendo esta política desde el año 2017 a partir de la creación del carnet de la patria. Este mes hemos entregado ya a más de 9 millones de personas, a más de 9 millones de venezolanos y venezolanas le hemos depositado directamente en el carnet de la patria los bonos correspondientes al mes de marzo. Dos bonos. Uno llamado Marzo de Lealtad y el segundo bono llamado Disciplina y Solidaridad. Y a partir del día de hoy estamos emitiendo un bono Quédate en Casa a los más de 6 millones de trabajadores. 4 millones que corresponde a los trabajadores independientes, a los trabajadores cuenta propia y 2 millones a los trabajadores de las empresas privadas que ya me referí como complemento de nómina. Es decir, hoy iniciamos ya el pago del bono Quédate en Casa a 6 millones de trabajadores y de trabajadoras. Cuarta medida Suspensión de pago de arrendamientos. Esta medida tiene como objeto la suspensión temporal durante 6 meses de los cánonos de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal. Esta medida busca proteger queridos compatriotas a los emprendedores, pequeños comerciantes, pequeñas industrias de todos los sectores de la economía nacional que también se extiende esta medida se extiende a las familias venezolanas cuya vivienda principal sea arrendada. Por lo tanto o en consecuencia esta medida queda terminantemente prohibido los desalojos los desalojos forzosos de tanto de viviendas principales o comercios arrendados. Nosotros vamos a convocar por instrucción del presidente Maduro en las próximas horas una reunión de trabajo con las distintas cámaras inmobiliarias para que también construyamos en mutuo acuerdo una política de protección a esos sectores inmobiliarios. Sin embargo ahorita priva la protección de los sectores económicos que su capacidad ha sido afectada producto de estas medidas de cuarentena. Así que a todos los comercios industrias emprendedores que tengan espacios arrendados arrendados temporalmente queda suspendido el pago del arrendamiento hasta seis meses. Quinta medida inversión priorizada en alimentos a través del plan de compras públicas centralizado. Ustedes saben que el gobierno bolivariano adelanta un plan especial para garantizar el pleno abastecimiento de alimentos para nuestro pueblo. En este sentido ya hemos aprobado los recursos necesarios para garantizar la distribución de siete millones de CLAP hasta agosto de este año. Al menos hasta agosto de este año. Ya tenemos garantizado tanto la inversión de recursos como la adquisición necesaria de todos los rubros que conforman los CLAP que se distribuyen casa por casa. Es importante que lo conozcan los pueblos del mundo. Es una política de entrega de los rubros esenciales para la familia venezolana en sus hogares a través de la organización de base de la organización popular los CLAP. Esto se hace periódicamente en todas las calles que conforman el territorio nacional y que nos ha permitido además no solamente llegar con la caja CLAP sino que también llegar para atender otras necesidades incluso ahora en el marco de esta cuarentena identificar algunas familias que han manifestado a través de la encuesta del sistema patria algunos síntomas comunes o de cualquier enfermedad atender con la entrega de medicamentos insumos médicos ayudas técnicas a esas familias. Sin lugar a duda los CLAP es la bendición de la revolución bolivariana en estos tiempos de crisis de coronavirus de pandemia son los CLAP y a ellos nuestro reconocimiento como también reconocemos el esfuerzo de la unión cívico-militar para la atención de la familia venezolana. Por eso es que el presidente Maduro ha colocado como epicentro de trabajo y de vanguardia a los CLAP para seguir desplegando esta capacidad de entrega de alimentos casa por casa. el otro tema el otro ámbito de decisiones tiene que ver con el sistema bancario que también nos permite proteger proteger a todas las fuerzas productivas en sus distintas escalas y dimensiones al pequeño productor al mediano productor al productor de gran escala. en consecuencia el presidente Maduro ha aprobado la suspensión por un lapso hasta de seis meses de los pagos de capital e intereses de los créditos. ¿Qué nos permite esto, queridos compatriotas? Que todos aquellos comercios industrias que han cesado su actividad porque no forman parte de los rubros estratégicos tengan un periodo de gracia de suspensión temporal hasta seis meses para el pago de sus cuotas de crédito comercial o cualquier otro tipo de crédito y el pago de los intereses que generan los mismos. También en este mismo sentido se suspende los intereses de mora y multas durante esta prórroga de suspensión temporal hasta seis meses. Hemos incluido en esta medida gracias a los documentos sugerencias aportes que nos han hecho llegar todos los sectores y las fuerzas productivas del país. Hay un diálogo permanente del gobierno bolivariano con todos los sectores con fe de industria agradecemos el esfuerzo de su presidente el constituyente Orlando Camacho al presidente del INAPIME al compatriota de Hidalgo Bolívar a los presidentes de las distintas cámaras al presidente de Fede Cámaras que lo hemos recibido y nos ha hecho también llegar documentos sugerencias y recomendaciones en este ámbito. A todos ellos los hemos escuchado y hemos adoptado muchas de estas medidas a propósito de sus solicitudes. Hemos incluido en esta medida también la suspensión de la reclasificación de riesgo crediticio. Esto lo entienden los compatriotas o los venezolanos los comerciantes los empresarios que acuden o tienen crédito o tienen un historial crediticio en el sistema bancario nacional para proteger su historial crediticio de los clientes dentro del sistema bancario nacional y esto genera que su solvencia y su reputación crediticia bancaria no se vea afectada y que a futuro puedan seguir haciéndose o tener acceso a la solicitud de financiamiento en la banca nacional. No sea un impedimento no sea un impedimento por lo tanto se suspende la reclasificación crediticia hasta seis meses. Por otro lado también la cartera única productiva creada recientemente por el presidente Maduro va a orientar toda la inversión financiera para los sectores estratégicos me refiero al sector alimentario a la agroindustria y sus cadenas a las industrias farmacéuticas droguerías y farmacias a las industrias que producen artículos del hogar higiene del hogar aseo personal desinfectante cloro alcohol etcétera todas esas industrias son las industrias que ya hemos identificado en el marco de la agenda económica bolivariana a través de los motores productivos y hacia allá van todos los esfuerzos y el acompañamiento crediticio y financiamiento para ampliar y garantizar la producción necesaria para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo ya hemos informado y el presidente Maduro lo ha reiterado todas las medicinas que requiera el pueblo venezolano están siendo producidas por nuestra industria tenemos inventarios suficientes que nos permite afrontar y encarar esta crisis eso es una un síntoma positivo es un síntoma de la capacidad con que ha venido recuperándose el aparato productivo venezolano también se incluirá otro sector no crean que vamos a excluir cualquier otro sector de interés del gobierno bolivariano y de interés para la producción nacional que deba ser también financiado y deba ser apoyado por parte del sistema bancario nacional o sea no quedan exentos otros sectores de ser incluidos en la cartera única productiva el comité rector de la cartera única productiva ha diseñado un plan de emergencia que facilite el acceso a estos créditos sobre todo a los pequeños y medianos productores y a los productores comunales que muchas veces son víctimas de la burocracia bancaria hemos dictado medidas excepcionales para que la banca se vea obligada a cumplir con el financiamiento a todos los sectores productivos sobre todo a los sectores populares comunales que impactan directamente o su capacidad productiva incide directamente en el territorio en lo local en consecuencia el gobierno asume el régimen de garantías para que estos créditos no se vean afectados por parte de la banca nosotros dictaremos normativas a través del ministerio de finanzas de su de banc ya hemos venido trabajando con la asociación bancaria nacional para que estos acuerdos se construyan y que favorezcan a todos los sectores productivos en el entendido y con la comprensión necesaria del momento que vive el mundo queridos compatriotas que vive todo el mundo y debo agradecer la comprensión que ha tenido el sistema bancario nacional para asumir este compromiso ante el país no es cualquier crisis es una crisis que nos obliga a colocar todo el esfuerzo necesario toda la capacidad necesaria para garantizar la vida la vida sobre todo la vida de nuestro pueblo la vida de nuestro pueblo también como otra de las medidas anunciadas por el presidente maduro la exoneración de impuestos tasas y pagos de cualquier arancel a la importación de materia prima bienes de capital e insumos en las próximas horas vamos a publicar una gaceta oficial extraordinaria donde colocaremos los aranceles los códigos arancelarios que van a ser eximidos del pago de cualquier impuesto o tributo y que están orientados a la importación de materia prima bienes de capital e insumos para la producción de los sectores estratégicos para la agroindustria para la industria farmacéutica y para cualquier otra industria que hemos considerado de vital importancia insisto mucho para generar bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano finalmente también el presidente Nicolás Maduro ha instruido al compañero ministro Jorge Márquez coordinar con todas las empresas de telecomunicaciones para mejorar ampliar los servicios y dar garantía garantía de ello en el marco de esta coyuntura al mismo tiempo que se anuncia que queda prohibido en los próximos seis meses el corte de los servicios de telecomunicaciones llámese cables de televisora telefonías o cualquier medio de comunicación familiar así que hemos instruido ya a través de Conatel y su presidente el ministro Jorge Márquez la disposición es necesaria para que todas las empresas prestadoras de este servicio garanticen la continuidad y no y la no interrupción la no interrupción de estos de estos servicios y así poder aliviar y acompañar a la familia venezolana durante esta cuarentena consciente responsable y colectiva no puedo terminar esta esta comparecencia sin condenar repudiar y rechazar las arbitrarias ilegales violatorias sanciones que ha impuesto el imperialismo norteamericano ojalá prive la sensatez en la Casa Blanca y desde Venezuela exigimos como pueblo que se suspendan y se levanten estas medidas para que nos permita hacernos de los recursos robados secuestrados en algunos bancos del mundo para que se nos permita comprar materia prima principios activos para la fabricación de nuevos medicamentos o los medicamentos necesarios para que se nos permita como pueblo como país soberano hacernos de los sistemas financieros mundiales y levantar nuestra capacidad productiva basta ya de tanto odio las sanciones hoy constituyen una amenaza al desarrollo a la salud pública nacional una amenaza a la vida venezolana no se dan cuenta lo que está ocurriendo en el mundo en Europa en los mismos en el mismo Estados Unidos que está siendo abatida por esta pandemia y que hay un gobierno indolente ante lo que está ocurriendo resulta que ahora recrudecen las amenazas recrudecen las sanciones hemos contactado muchos muchas empresas en el mundo para traer insumos médicos para traer como se llama equipos médicos necesarios equipos médicos para reforzar las unidades de cuidado intensivo y esas empresas una vez que se inician los procesos de negociación son amenazadas directamente por el gobierno de los Estados Unidos para que no suministren ningún tipo de ayuda o de insumo o de equipos al pueblo venezolano otro ejemplo que hoy golpea algunos venezolanos que se encuentran en el extranjero mientras los traidores a la patria los voceros de esta derecha irracional criminal que le tocará su hora ante la justicia venezolana se han ido por el mundo a pedir sanciones a pedir agresiones contra el pueblo venezolano y una de las empresas que ha sido víctima de este atropello y de estas medidas unilaterales ilegales es nuestra línea aérea Conviasa recientemente lo repudiamos junto a la clase trabajadora junto a la tripulación de Conviasa y fíjense hoy hay más de 200 venezolanos en Estados Unidos específicamente en el estado de Florida Miami solicitando que el gobierno bolivariano les envíe un avión para ser repatriados y que reciban su atención en su patria y esto no es posible no es posible primero porque hay un gobierno obtuso en la Casa Blanca una administración que se ha dedicado a perseguir todas las empresas y todos los recursos que le pertenece al pueblo venezolano no es posible hacerlo y lamentamos mucho que siga la insensatez que siga la actitud hostil de la administración del gobierno de los Estados Unidos y desde Venezuela con dignidad con moral pedimos como pediríamos por la vida de todo el mundo que cese cesen las sanciones al menos al menos tengan la mínima racionalidad que cesen las medidas arbitrarias durante esta pandemia para que nosotros nos dediquemos a seguir consolidando el sistema de protección para nuestro pueblo lamentamos mucho que el gobierno de los Estados Unidos lejos de atender su drama y su catástrofe se haya dedicado en estas últimas horas a seguir obstaculizando y persiguiendo nuestras cuentas y persiguiendo a nuestros proveedores en el mundo para impedir que nos suministren todo tipo de insumo necesario para el desarrollo nacional sin embargo ustedes saben compatriotas ustedes saben queridos hermanos hermanas venezolanos venezolanas de que estamos hechos los hijos de Bolívar y lo digo aquí con mucho orgullo los hijos y las hijas de Chávez no nos vamos a rendir y no nos vamos a entregar y sepan que frente a esta coyuntura por más difícil por más adversa por más complicada que sea estaremos siempre siempre al frente aquí en Miraflores gobierna el pueblo y tenemos a un hijo del pueblo a un presidente que no está amarrado ni comprometido a ninguna corporación a ningún fondo internacional no está comprometido ninguna a ninguna clase económica todas estas medidas obedecen necesariamente para la salvación de la especie humana el quinto objetivo del plan de la patria de nuestro comandante amado comandante Hugo Chávez queridos querido pueblo así que nos corresponde ahora hacer todo lo necesario hacemos un llamado reiteramos en el llamado a todas las fuerzas productivas de Venezuela es la hora de la patria es la hora de la unión nacional que se queden aislados como se han quedado aquellos cancerveros aquellos miserables que han apostado por la destrucción de Venezuela y que se levanten las millones de voces que se levante la moral que se levante el espíritu de lucha el espíritu combativo que caracteriza a este pueblo heroico al pueblo de Bolívar al pueblo de Venezuela nosotros se lo juramos por nuestras vidas por la vida de las futuras generaciones queridos hermanos y hermanas se lo juramos por la patria que nosotros venceremos y seremos un pueblo de moral y de luces y seremos el pueblo que demuestre que a pesar de las adversidades propias de esta pandemia y a pesar de las amenazas del imperialismo más sanguinario que haya conocido la humanidad este pueblo se pone de pie y se une en familia para lograr vencer esta pandemia y más temprano que tarde retomar la vida pública la vida colectiva la vida social a esas que nunca renunciaremos a la solidaridad al humanismo a la vía venezolana al socialismo muy buenas tardes y muchas gracias nosotros venceremos exhaustiva y detallada la declaración del vicepresidente sectorial para la economía Tarek El Aysami sobre las nuevas medidas económicas para la protección del pueblo trabajador y también del sector productivo del país toda esta información será ampliada en nuevas emisiones de la noticia por ahora devolvemos el pase al estudio adelante